Volverán las oscuras volumbrinas a todo el cómodo, sus nidos a cómodos, y otra vez, con el ala a sus cristales, con lo llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaba tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas va a volver. Volverán las tupidas madreselvas a tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosa sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer, como lágrimas en tierra, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras amargas a sonar. El corazón de su profundo sueño, tal vez despertado, pero mudo, y absorto, y de rodillas, como se adora a Dios antes su altas, como yo te quería. Así nadie te querrá.